Bienvenidos a un nuevo webinar de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy, 8 de septiembre, tenemos el tema de producción científica, de las cuales vamos a tener nosotros a tres magníficos expositores de nuestra querida facultad, quienes fueron escogidos o seleccionados entre varios de todos. Sus nombres son la arquitecta Máster Lorena Sánchez, el arquitecto Bayron Almeida Máster y la arquitecta María Virginia Ricaurte Máster. Como primer punto, damos la bienvenida a todos ustedes y recalcarles también que empezamos la intervención de los expositores, quienes tendrán 15 minutos para la sustentación de cada uno de los de la producción científica y al final de las exposiciones se hará una ronda de preguntas. Con ustedes, la arquitecta Lorena Sánchez, quien va a comenzar a exponer. Buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? Bien, el tema que yo voy a exponer se titula Aporte conceptual al trazado urbano y distancias caminables, caso Guayaquil, relacionado con el proyecto FCI 017 de la convocatoria del año 2021. Los integrantes somos Laura María en Campo Verde Tábara, Ricardo Andrés Andoya Lara, Ricardo Andrés Valencia Robles, Carlos Andrés Zucco Valle y María Lorena Sánchez Padilla. De manera general, voy a describir un resumen en qué consiste este tema en este artículo científico. Las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia COVID-19 en el año 2020 nos generan confrontaciones que toda la sociedad debe afrontar. Entre los desafíos asumidos está el incentivar a la población a tener actividad física en oposición al sedentarismo que ocasionó esa restricción sanitaria. Es así que desde la academia se plantea un proyecto en respuesta a esas necesidades y exigencias de los habitantes en el mundo post-COVID-19. Es así que se formula un proyecto, un análisis cuantitativo de tres núcleos funcionales de interés que estuvieron operativos durante la pandemia COVID-19, como fueron los centros de abasto y alimentos y también estuvieron operativos y siempre abiertos fueron las farmacéuticas. En este caso, el estudio se centra en los lugares de abastos común. Se analizan tres núcleos funcionales de interés que son el mercado central, mercado de la cazo harina y el centro de abastos de la Alborada en la ciudad de Guayaquil. Estos tres núcleos funcionales nos permitirán a nosotros definir la aplicación de un patrón de distancias caminables que ulteriormente dirija a la aplicación de un concepto urbano de supermanzanas o macromanzanas. El estudio se fundamenta en el siguiente marco teórico, que es la ciudad. La ciudad proviene de latín civita. La ciudad es tan antigua como el hombre. Es un espacio multifuncional en constante transformación, donde el hombre no solamente satisface sus necesidades de vivir, sino de estudiar, trabajar, ocio, recreación, etc. Al ser la ciudad un espacio construido por el hombre, es también arquitectura. Otro concepto que aborda el marco teórico son las formas urbanas. Cuando nos referimos a una forma, nos referimos a un borde, a una configuración externa de algo. Es así, que relacionado este concepto a la morfología urbana, se refiere a ese tratamiento, esas formas que tienen las ciudades respecto a su posicionamiento geográfico, la accesibilidad que tienen con otras ciudades, sus trazados, sus calles, sus manzanas, sus relieves, sus depresiones, incluso su historia. En el caso aquí vemos de la ciudad de Venecia, aquí la conectividad es por medio de canales. Otro concepto que aborda el marco teórico se refiere al espacio público. El espacio público es el mayor escenario de transformación del espacio habitado y vivencial, donde se desenvuelve el hombre, sus distintos contextos. En la ciudad es el soporte básico de su estructura urbana. Es un espacio polisémico también, porque es el espacio donde el hombre intercambia su vida, es un espacio colectivo, y también es un espacio de mucho contraste, porque también el espacio público propicia el desencuentro y el anonimato. En este contexto de espacio público, se aborda también el concepto de distancias caminables, con el propósito de descubrir al peatón en el diseño urbano, conocer las actividades cotidianas que realiza, y cuáles son los núcleos de interés que aborda, para conocer las distancias cortas que puede transitar el hombre sin llegar a generar un desgaste físico. En el marco teórico, es fundamental abordar el concepto de la macromanzana y de las manzanas. La manzana responde a un trazado regular, reticular, en cuyo núcleo se generan los edificios más centrales, de mayor importancia. En las ciudades del Nuevo Mundo se configura a partir de las plazas, de las iglesias, de los edificios de mayor jerarquía a nivel político-religioso. El concepto de supermanzana aborda una reestructuración, pero a nivel funcional, porque si bien es cierto, continúa con el mismo trazado urbano, sin embargo, el tema funcional y sobre todo de transportación se traslada a la periferia. La supermanzana o macromanzana tiene una superficie promedio que ronda alrededor de 16 a 20 hectáreas, con 400 y 500 metros de lado. Entonces, configura un promedio de 16 a 20 hectáreas. Esto es lo referente al marco teórico. En la metodología, este estudio parte de un análisis de la área de influencia que tiene el peatón en las distancias caminables, pero a partir de un modelo de la teoría de la retícula en diagonal. ¿En qué consiste esto? En que el hombre a pie se desplaza a una distancia promedio de 4 kilómetros por hora a partir de un núcleo de interés. Este núcleo de interés está aquí en el centro y luego se dirige en diagonal, porque el hombre tiende a desplazarse por las hipotenusas y no por los catetos. Es decir, el hombre en sus trayectorias, en las distancias caminables, camina en diagonal, va zigzagueando. Es así que se definen tres polígonos. Si consideramos el núcleo de interés, que es el círculo que está en azul, en la distancia caminable, en 400 metros hacia el vértice, este hombre, el hombre lo camina en 5 minutos. En una distancia de 1.000 metros lo camina en 12 minutos y si nos trasladamos a 2.000 metros o 2 kilómetros, el hombre puede caminar esa distancia en 24 minutos. Es así que se configuran tres polígonos o áreas de influencia. El primer polígono define un área de influencia de 32 hectáreas, el segundo polígono de 200 hectáreas y el tercer polígono de 800 hectáreas. Esta metodología surge a partir del estudio que realiza Espinosa Fernández en su libro El análisis de las distancias caminables y áreas de influencia por modos de viaje. Continuando con la metodología, se hace un análisis donde se contrastan los dos modelos. El modelo del área de influencia de la supermanzana con lados en base a un perímetro de 400 metros por lado y que define una superficie de 16 hectáreas. Se analiza, se contrasta con la teoría de la retícula en diagonal de 400 metros en diagonal y define una superficie de 32 hectáreas. Esta metodología de esta retícula en diagonal de 32 hectáreas y de 200 hectáreas, definimos estos dos polígonos porque son los más próximos a nuestra forma urbana. La trasladamos a los tres casos de interés. El primero es el núcleo funcional del mercado central. Trazamos la retícula en diagonal de 400 metros en el mercado central y esta es la trayectoria. Hay un polígono donde se evidencia la forma urbana de la zona del mercado central. Es aquí que se hacen las distintas trayectorias que recorre el peatón desde este origen al destino o viceversa. También se identifican los usos comerciales que prevalecen en este polígono. Aquí tenemos el uso comercial de equipamiento relacionado con abastecimiento. Tenemos el uso comercial que predomina en esta zona central de Guayaquil. Y finalmente los espacios recreativos. Este es un pedazo del Parque Centenario y este es el Parque La Victoria. El otro núcleo de interés se refiere a la zona de Abastos de la Alborada, que es una gran manzana en este sector de la avenida Rodolfo Ovaquerizona Sur, donde también se identifican las distancias caminables o trayectorias del peatón que recorre habitualmente en este polígono. Asimismo, se identifican los usos de suelo. Aquí ya se ve una variedad de usos de suelo. El uso de suelo, el equipamiento de equipamientos, el uso de suelo de comercio, el uso de suelo de vivienda. Aquí tenemos equipamiento religioso y esto de aquí es todo lo que es servicios, lo que se refiere a los servicios de abastecimiento de víveres. Otro núcleo que se considera en este análisis es el mercado de la casuarina para analizar este comportamiento en este sector de la periferia de Guayaquil. Entonces, se analiza el mercado de la casuarina. Asimismo, las distancias caminables. Aquí se ve, se configura aquí la trama urbana existente y los recorridos. Los recorridos no son, aquí se reflejan que no son tan fluidos como tenemos ya en otras tramas urbanas consolidadas. Asimismo, pues, se identifican los usos de suelo que predominan en este polígono y que nos lleva a los resultados siguientes. Los resultados arrojan los siguientes datos. La supermanzana tiene un área de influencia de 16 hectáreas. En cambio, el análisis de la retícula en diagonal tiene un área de influencia de 32 hectáreas. Dentro del polígono de la retícula en diagonal se inscribe en su interior la supermanzana. La retícula en diagonal incrementa en un 50% la zona de influencia con relación a la supermanzana. Dentro de los resultados también se consideró la tabulación de las trayectorias y las distancias caminables en cada uno de los núcleos de interés. Es así que en el mercado central hay un total de 3.7 kilómetros. En la alborada, 3.3 kilómetros. Y en el sector del mercado de la cazorina hay 1.1 kilómetros. Y aquí están los usos de suelos que predominan en ese sector. Se tabularon también los porcentajes de usos de suelo en este polígono de las 32 hectáreas en estos tres estudios de caso. Y aquí destacan los siguientes datos. Que en el mercado central, pues, hay ausencia de uso residencial, sin embargo, hay un dominio del uso comercial. En el sector de la alborada, tenemos un 39% de uso residencial y un 11.25% de área comercial. En cambio, en el mercado de la cazorina, existe un porcentaje considerable de suelo no apto para urbanizar. Que es este polígono, este pedazo. Bien. Otro aspecto que se consideró a evaluar en los resultados es la cantidad de manzanas que hay. Es así que el mercado central, en ese polígono de las 32 hectáreas, tiene un total de 52 manzanas, la alborada 105 y el mercado de la cazorina 67. En este total están consideradas las que están destinadas para el abastecimiento, las recreativas y las de uso residencial o comercial. Finalmente, tenemos los siguientes, discutimos los siguientes resultados. El mercado central, el polígono del mercado central, ¿qué nos permite a partir de los resultados? Discutir los siguientes resultados. A partir de ese análisis de la retícula en diagonal, el mercado central permite potenciar estrategias urbanas para la implementación de un uso mixto, es decir, vivienda combinado con comercio, integrados con los equipamientos existentes en el sector. También podemos identificar núcleos de interés que permitan plantear polígonos con área de influencia superior a las 32 hectáreas, aplicando inclusive la retícula en diagonal de mil metros o un kilómetro, con un área de influencia de 200 hectáreas. También nos permite potenciar actividades turísticas, identificando núcleos de interés, aplicando la retícula en diagonal y la supermanzana. Fíjense que aquí podemos combinar las dos, la retícula en diagonal y la supermanzana en el centro urbano de Guayaquil, diferenciado por actividades y horarios de atención. Para el caso del centro de abasto de la Alborada, este estudio nos permite implementar en las 14 etapas, la retícula en diagonal con el área de influencia de 32 hectáreas a partir de la identificación de los principales núcleos de interés y confluencia de personas. Finalmente, en el mercado de la casuarina, el área no acta para identificar, permite que la posibilidad de que este espacio sea un articulador de la movilidad peatonal, mediante la implementación de espacios recreativos que permitan la conectividad con otros sectores del noroeste de la ciudad. Dentro de las conclusiones se destacan las siguientes. La ciudad es el mayor espacio edificado por el hombre, que está en constante transformación, cuya morfología urbana está definida por manzanas y usos de suelos primordialmente, que constituyen el principal recurso para innovar y proponer nuevos conceptos urbanos acordes a las demandas ciudadanas del mundo post-COVID. La supermanzana o macromanzana es una configuración urbana estratégica que permite un nuevo concepto, configura células de planeación con un promedio de 16 hectáreas de superficie, en cuyo perímetro se estructura la transformación pública. En cambio, el polígono en distancia en diagonal, con distancias a 400 metros en sus vértices extremos y una zona de influencia de 32 hectáreas, incrementa comparativamente con la supermanzana en un 50% el área de influencia. También llegamos a la conclusión que el concepto de supermanzana o macromanzana puede absorberse en el trazado geométrico de la retícula en diagonal, ya que geométricamente el polígono se inscribe en la retícula. Este estudio constituye un referente para su aplicación en intervenciones urbanas, sean nuevas o a partir de cero o de renovación urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Lorena. Igual, hacer un recordatorio a todos los presentes, que al final de las expositores va a haber una reunión de preguntas, pueden dejarlos por el chat, ya sea en Facebook o por el Zoom. A continuación va el arquitecto máster Bayron Almeida. Muchas gracias, Juan. Danos un buen listo y comparto pantalla. Listo. A ver. Perdón. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a tratar de ser un poco conciso. Este es un artículo que se trabajó, se presentó en un congreso en el 2018. Fue trabajado por algunos compañeros, ex profesores, Lindo Eriparreño, Eugenia Mucio, compañera del doctorado, y Jesús Anaya, que era mi director del tese doctorado. Si bien es cierto, no fue un trabajo hecho única y exclusivamente en el marco del doctorado, pero fue una investigación que buscaba aclarar ciertas dudas sobre el uso de este tipo de tecnologías. El tema presentado fue el panel prefabricado de Guadúa, acero y mortero, con micro vibrados de cenizas de cascara de arroz para viviendas de interés social. El trabajo se presentó en un congreso que, bueno, anualmente hemos venido trabajando y presentando trabajos. Este fue del CITE 2018, que es, como les decía, el Congreso Internacional de Innovación, Interimología y la Edificación, y posteriormente ellos evalúan los trabajos que consideren de mayor valor, lo pasan a una revista para su análisis y posible publicación. Este artículo fue publicado en Análisis y la Edificación, una revista indexada, en el 2019. Como antecedentes, un poco el trabajo se enfocó en analizar un sistema que ya Hogar de Cristo había puesto en marcha, que se llama MACAO. Las siglas son madera, caña y hormigón. Entonces, seleccionamos un modelo. Ahora no estamos hablando de si es grande, si es pequeña, si la casa es adecuada o no. Simplemente lo que hicimos fue replicar el diseño que ellos tenían con este sistema de paneles. El objetivo principal era, para nosotros, reducir el volumen empleado de materiales, reducir el peso de los componentes, y dentro de los logros más importantes, ya prácticamente les estoy dando lo que se obtuvo, un resumen de lo que ya se obtuvo, se logró reducir el volumen del uso de madera, porque el sistema que ellos trabajan tiene unos pilares de madera en cerca de 88.5%. Se redujo también el volumen de la esterilla. Ellos utilizan en su proceso, todos deben haber escuchado, Hogar de Cristo tiene otros modelos que utilizan madera y caña, y producto de la transformación de esta materia prima, pues tienen residuos, y esos residuos ellos los incluyen en el mortero. Y se reduce el peso del panel. Como son varios tipos de paneles que ellos tienen, el más grande, de 114 a 84 kilos, el prefabricado, y de 239 kilos a 102 kilos, ya instalados. Ojo, eso es importante, porque el proceso que ellos tienen consta de dos etapas, que ya lo vamos a ver. Esto como un resumen general, población mundial, un poco gráfico, voy a pasar un poco rápido, al 2030 se estimaba tener 8.500 millones de habitantes, dos quintos o el 40%, prácticamente necesitará vivienda para ese momento, y eso significa construir más de 96.000 viviendas. Simplemente un poco para dejar claro que el tema de la vivienda no deja de ser un tema vigente. Dentro del Ecuador, el déficit tiene dos tipos de déficit, el cuantitativo, es decir, falta de casa, el cualitativo, que existen casas que no están en las óptimas condiciones, o al menos en condiciones aceptables. Las provincias con mayor demanda son Guayas, Manaví y Los Ríos, en este caso en la costa, y en la sierra tenemos aquí. Son datos del Diario del Universo del 2017. Dentro de un poco, esto es una cronología, ven gráficamente, a mano izquierda, cómo va incrementando la cantidad de viviendas a pasar los años, desde 1974, que eran 142.000, hasta el 2030, donde se tenía proyectos. Es una relación visual. De estos datos, nosotros estimábamos que el crecimiento hasta, para el 2017, era de 694.000 viviendas, y de bajos recursos aproximadamente, en la zona, eran cerca de 500.000, un 72%. Es decir, que de las viviendas que tenemos, es un alto índice de viviendas que, dentro de Guayaquil, que son de bajos recursos. Entonces, como modelos analos, aquí hay un resumen también, ciertos modelos que se hicieron por parte de nuestro compañero, Lindo y Parreño, con tecnología de caña, un mixto, estructura de caña, ciertas partes en cerramiento, llamemos cerramiento de los muros exteriores, de hormigón, de bloques de hormigón, Hogar de Cristo, con algunos sistemas constructivos que datan desde 1971, cuando inició la construcción de viviendas de Hogar de Cristo en el Ecuador, que es la madera de caña y madera. La vivienda de caña y madera tiene una estructura palafítica que se eleva del nivel de suelo, permitiendo adaptarse a cualquier forma. Genera una plataforma y luego los paneles prefabricados de caña abierta que se llama, o esterilla de caña. Y luego comenzaron ya para el 2012, sacaron modelos como la de MDP, que lo que tienen son maderas aglomeradas, o llámese aglomerada, todo este tipo de madera industrialmente fabricada, son virutas de diferentes tamaños aglomeradas con uria, uria por más de ir. De ahí tenemos, en el 2012, también sacan el modelo Macao que hemos tomado como parte del estudio. Los materiales generales, madera, bambú, tanto como caña, rolliza como esterilla, mortero para revoque y hormigón en cimiento, chapa metálica en la parte de la cubierta. Como temperaturas generales, 25 a 36 en la costa, grados, centígrados, humedad relativa de 70 a 75, ciertas personas pueden llegar hasta más de 90, y precipitaciones mensuales más de 300 milímetros. El modelo Macao, un poco de fotos propias que se han venido sacando, en el proceso ellos lo que hacen es un marco, un bastidor de madera, por el otro lado tienen la esterilla de caña y lo que hacen es untar o adherir un poco de mortero que tiene, en este caso, la viruta de madera como una primera capa. Dejan endurecer y luego lo permiten manipular entre dos personas. Los paneles por lo general son de 80 centímetros por 2,40 y pueden llegar hasta 3 metros. Hay ciertas formas que varían. Aquí ven un poco el montaje, los pilares de madera, el panel que previamente ha sido untado con el mortero y ya está endurecido, al final se lo colocan en su sitio, se anclan y luego en sitio ya hacen un hormigón para luego untarlo sobre estos paños que quedan preguntados con mortero. Ahí ven cómo están haciendo el acabado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En el panel mascado que es el de la izquierda tiene el mortero ya previamente colocado en el propuesto. La idea es que el material, nosotros le borábamos una capa más delgada y en este caso estábamos agregando refuerzo de acero, cosa que no se hace en el otro panel. Tenemos una esterilla de bambú que en ambos casos es lo mismo. En la izquierda tenemos el mortero más acerrín, nosotros incluimos mortero más ceniza de cáscara de arroz. La ceniza de cáscara de arroz tiene una serie de beneficios en tema de endurecimiento, en tema de protección del acero, de que el acero no se corroba. En el otro caso no tienen ese inconveniente porque no usan acero, sin embargo, acá ya hay algunos artículos que demuestran ese tema. Tienen madera, nosotros no usamos madera, nosotros tenemos una malla electrosoldada de acero para reforzar un poco el porqué del uso de este material con el que nos hemos quedado. La madera prácticamente reducimos el uso. Nosotros tenemos más de 30.000 hectáreas cubiertas por bambú. El 34% de estas plantaciones son de la especie de la guadúa angustifolia cum. El crecimiento lo tienen por altura, temperatura y pueden llegar hasta 30 metros de altura. Normalmente, ¿en qué zona se dan? Hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los diámetros hay variados, pueden llegar hasta 25 centímetros de diámetro, pero normalmente llegan entre 12, 15, 10 centímetros, es lo que usamos. De las partes del bambú, nosotros tenemos, bueno, realmente a mano izquierda ven un poco el detalle, las ramas alternas, hojas, nudos, entre nudos, cómo se va conformando y la parte del pulmo, resoma, que son la parte inferior, ya suelen usarlo para artesanía. Pero, por lo general, nosotros cortamos la parte inferior con los dos tercios y, si bien es cierto es un elemento cónico, al cortarlo realmente no da problemas. Se hace la apertura, se quitan los nudos y luego se abre la esterilla. La epidermis o la cara exterior es una capa resistente, muy resistente, es alto en sílice, la cara interior en cambio es más blanda, más, digamos, esponjosa, se llama parénquima, que es el 51%, y, claro, tiene fibras que son longitudinales, entonces eso le da alta resistencia al material. Nosotros, dentro del panel, lo que buscábamos es colocar la esterilla en un sentido diferente, ya no como la estaba colocando, en este caso, Hogar de Cristo, sino trabándolo, buscando una especie de, justamente, del trabex, como el que se usa en un bloque de hormigón, ¿no? Entonces, en la parte de los nudos se ha comprobado según estudios, hay 20 días en 1998, que ocurre un entrelazado diferente de la fibra, entonces hay mucha resistencia en el nudo. Entonces, nosotros lo que hacemos al momento de desplazar los nudos es mejorar la resistencia del panel, ¿no? El funcionamiento, para esto nosotros hicimos en ese momento una primera propuesta que era el machimbrado, lo hicimos en 3D, hicimos una impresión para simular cómo era el ensamble, la idea era que en el sitio tú colocabas los paneles y luego, en esa zona donde se entrelaza, untaba yo de mortero, o sea, reduzco también la cantidad de mano de obra desplocida en el sitio. Un poco los pasos, siempre hay una primera, un contrapiso, luego una pequeña una primera hilera que suelen hacer la de adoquín o si no de hormigón, sobre esto separan los puntales, se los alinean, nosotros proponíamos colocar una madera que, una tira de madera que hace la función de corredas de amarre, realmente la realización no se hace con diagonales o con cruces, sino con el propio panel y la cubierta es exactamente lo mismo, tiras de madera, y ahí viene la colocación de panel, empiezan con un panel, segundo, se desplaza, traba, tercero, se desplaza, traba, desplaza, traba, y van quedando esas uniones, que son las que se trabajarían con el mortero, se coloca el mortero y luego trabaja con una pared de hormigón común, ¿no? Bueno, en la parte superior hemos mantenido esa ventilación, dentro del proceso experimental, estos equipos fueron hechos por el ingeniero y parreño, realmente el complemento nuestro fue más la parte arquitectónica, ya tenía este equipo, hicimos unas modificaciones, pero una cama vibradora en donde tú colocabas, si ven las perforaciones, es para que realmente pasen estos elementos que van a ser de traves, ahí ven, la caña, ven el acero, luego se hace la colocación del mortero con ceniza de cáscara de arroz, el peso es un 20% del material, eso se reduce cuando lo incineras, porque es la cáscara incinerada, normalmente este peso según otros autores puede estar entre 19 y 39, la ceniza tiene un alto contenido de sílice también, que está entre el 90 y 93%, y bueno, el contenido puede variar, ¿no? entre el 1 y el 75%, eso es lo que varía según ciertos autores, ¿no? La aplicación es 2-2-1, hablamos de relaciones de cemento, arena y cáscara de arroz, hablamos de la que hemos usado nosotros, es 2 de arena, 2 de ceniza y 2 de cemento, y el espesor nosotros llegábamos a 2 centímetros, a diferencia de la de de las que usaban anteriormente, ¿no? Que llegaban a espesores mayores a 5 centímetros, ¿ya? Como conclusiones, nosotros, aquí es un poco visual, ¿no? Lo que, el uso de la madera, nosotros tenemos un 11% del uso de madera, en la esterilla, nosotros llegamos a reducir y nos quedamos en un 69%, en el mortero igual, nos quedamos con un 80%, ahí no hay mayor cantidad, sin embargo, en esa poca cantidad reducimos mucho peso, el mortero, eso en taller, ¿no? Eso implica que cuando yo salgo del taller, mi panel sale más liviano, sin embargo, en la puesta en obra, ahí se ve realmente la reducción, yo llego a un 11% de la cantidad de, el peso, ¿no? De 2.500, yo bajo 264, y con la malla de acero, que eso sí no lo tiene el sistema con el que nos hemos comparado, pues realmente ahí sí aumenta un peso, pero es algo insignificante porque es una malla de 5.5, ¿no? Este es un poco las conclusiones, tenemos que el volumen total de mortero utilizado es 62% menos, el mortero en taller es el 20% menos y el mortero total aplicado es un 89%, eso es lo que se aplica en obra, ¿no? Entonces, reduzco mano de obra también, el volumen total de esterilla es un 31% menos, el volumen de madera usando este sistema es un 88.5% menos y el peso que realmente ahí es donde viene un poco lo interesante, en taller yo reduzco el 24%, o sea, es más liviano para mancular, pero al final de ya la cuesta en obra yo reduzco hasta un 57%, ¿ya? los siguientes pasos era caracterizar los materiales utilizados, hacer ensayos ya completos del panel, ya no solo de probar el mortero, probar la caña, porque de eso hay mucho estudio, sino del componente como tal, un panel a escala 1-1, escala real, realizar mecánicas del panel armado, pruebas de dosificación, hay un sinnúmero de artículos donde se han hecho ya, o se han tenido experiencias previas de mezclas con diferentes tipos de materiales, desde EPS, las esferas de polistireno expandido, caucho, fibras, etc., ¿no? Y obviamente la comparación económica. Con eso, realmente decir que fue una muy buena acogida, en el momento salieron otras propuestas como usar pegamentos en lugar de colocar en sitio el mortero en esa zona, de repente ya no usar un mortero sino otro material que me permita montar mucho más rápido, en tema del empaste, eso realmente también hay un mundo, yo puedo usar aspersión, el empaste tradicional, sin embargo, hasta ahí fue donde llegó el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Listo, muchas gracias arquitecto Bayron. Igual, hacer otro recordatorio, por el chat, ya sea por Facebook Live o por el Zoom, pueden hacer las preguntas al final de las expositores. A continuación, la arquitecta María Virginia Ricao. Gracias. Buenas tardes con todos, le agradezco mucho la oportunidad de presentar esta investigación en este webinar. La ponencia que voy a presentar fue publicada en el libro de la Conferencia Internacional sobre Factores Humanos Aplicados y Ergonomía del 2019 en Washington y trata sobre los efectos de la forma urbana sobre el confort térmico exterior en asentamientos de bajos ingresos de Guayaquil, Ecuador. El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de la morfología urbana sobre condiciones microclimáticas externas y la incidencia en el nivel de confort térmico y el espacio público en conjunto habitacional denominado sociovivienda en la ciudad de Guayaquil. Entre los puntos más destacables del estudio se encuentran primero lo que es la simulación de los microclimas en entornos urbanos existentes del sector de sociovivienda. Para esto se requirió la parametrización de datos de forma urbana y la utilización de software especializado para este fin. Además también se realizó cálculo del índice de confort térmico y eso está reflejado en el índice de temperatura fisiológica equivalente que es apropiado para todo lo que es temperaturas exteriores. Y otro punto también importante es el análisis correlacional de variables microclimáticas y de forma urbana. De esta manera nosotros llegamos a tener conclusiones un poquito más acercadas a partir de todos los datos que obtuvimos de las simulaciones. Como antecedentes de la investigación se parte del hecho de que bueno existen muchas investigaciones diversas investigaciones en todas partes del mundo que demuestran que la morfología del entorno construido podría cambiar las variables climáticas del cuerpo humano y las condiciones de confort térmico y además de sectores de sectores micro de la ciudad. es uno de los factores que influyen en la habitabilidad de los espacios especialmente esto es a nivel a nivel peatonal a nivel también del perfil de calle. Por esta razón diversos microclimas diversos microclimas podrían generar diversas son generadas por diversas formas urbanas. si es necesario y me parece que es fundamental hacer este tipo de estudios ya en nuestro clima el clima de nuestra ciudad y de acuerdo a la forma que tienen nuestras ciudades. La investigación requiere inicialmente poder caracterizar el clima de la ciudad de Guayaquil eso lo hicimos a través de la obtención de datos meteorológicos preliminares a nivel meso o sea a nivel ciudad. Estos datos generales de la ciudad de Guayaquil se obtuvieron a través de archivos climáticos en formato EPW estos archivos contienen datos como temperatura del aire humedad relativa radiación velocidad del viento entre otros estos archivos climáticos tienen información aproximadamente de más de 10 años o sea son obtenidos de estaciones meteorológicas de ciudades son datos reales pero el rango de datos son 10 años para que sean realmente representativos y son procesados a través de técnicas estadísticas seguimos con la ubicación del sitio de estudio el área de estudio se encuentra dentro del proyecto habitacional socio vivienda 2 la etapa 4 aquí podemos ver en el en el plano en el en la imagen el sector que se ha escogido ya este lugar bueno este proyecto habitacional estuvo a cargo del ministerio de desarrollo urbano y vivienda es un conjunto de viviendas de interés social proyectado en el 2007 y contemplaba contar con más de 15.000 viviendas en un terreno de 245 hectáreas ya eso está ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil aquí en este proyecto se organiza al menos en este sector del proyecto se organiza las viviendas en hileras ya de viviendas de dos plantas y cuatro torres de 32 apartamentos que están adosados lo conforman también algunas calles peatonales que calles peatonales principalmente y algunas calles vehiculares donde también se conforman estacionamientos colectivos el terreno también tiene cierta topografía que forman una especie de terraces el terreno también escogido está rodeado de espacios vacíos lo que en este caso facilitó mucho la simulación microclimática ya que no teníamos obstrucciones alrededor alrededor del al menos en la parte frontal en la parte lateral obstrucciones de vientos por ejemplo y que cambien mucho que cambien la temperatura de otra manera ya hubiéramos tenido que hacer simulaciones de tipo anidadas ya para lograr más precisión pero en este caso fue un poco más sencillo porque fue una simulación en un lugar un poco aislado sobre la metodología la parte medular de la investigación es la metodología basada en simulación de las condiciones microclimáticas del sitio de estudio esto se realizó en el software en BIMED en este momento en ese momento lo utilizamos en la versión 4.4 este programa permite simular con precisión ambientes urbanos y analizar interacciones entre diversas superficies materiales flujos de radiación campos de viento se utiliza también la dinámica de fluidos computacionales conocido como CFD para determinar una variedad de datos climáticos en dos y tres dimensiones siguiendo con la metodología para poder en este tipo de estudios se requiere primero elaborar una geometría o una moderación geométrica del lugar o sea construirlo en tres dimensiones este modelo digital estaba compuesto de casas adosadas de dos pisos un edificio de cuatro pisos las orientaciones noreste suroeste noroeste sureste había que ingresar datos de entrada por ejemplo datos climáticos datos climáticos de la ciudad materiales de construcción de las superficies de los edificios de las calles de todo el entorno dimensiones de las edificaciones niveles del suelo entre otros el área de simulación eran en sentido x en 99 metros en sentido y de 110 metros y en altura 30 metros la resolución de la cuadrícula de 1.25 por 1.25 en sentido x y y y en sentido z o sea en altura un metro la resolución de la cuadrícula es importante porque cada cuadrícula representa un dato diferente un dato diferente con respecto a los parámetros microclimáticos que se van generando después de la simulación las fechas de simulación fueron el 3 de enero el día cálido típico y el 16 de julio el día fresco típico y el periodo de simulación 24 horas para cada para cada día para 24 horas para el día cálido y 24 días para el día fresco como resultados de la simulación pasemos a los resultados aquí vemos las variaciones microclimáticas en el sitio de estudio y a partir de esta diapositiva empezamos a revisar los resultados con respecto a la temperatura del aire se hacen dos simulaciones una simulación la primera simulación en el día cálido típico del 3 de enero a las 14 horas y otra simulación el día fresco típico a las 14 horas también aquí lo que podemos observar es que se mantiene un patrón similar de temperaturas un patrón similar aunque los valores son diferentes porque son dos épocas del año diferentes no cálido no fresco pero la morfología la forma urbana me está creando un patrón que se observa aquí que se mantiene lo mismo en la humedad en la humedad relativa en el caso de la humedad relativa la simulación presenta también un patrón similar por ejemplo en el día cálido hay una diferencia un poco más marcada entre los valores de 26 grados y 35 26% y 35% en el cambio en el día fresco la diferencia es un poquito más cerrada 67% y 70% la temperatura media radiante nos da una información también bastante interesante con respecto a la morfología vemos una diferencia entre estas dos épocas del año por ejemplo que y bueno en el patrón propio de las manchas de la simulación de que justamente en los sectores donde hay mayor distancia entre los edificios la temperatura media la temperatura media radiante es es mayor es porque reciben más radiación solar en las partes donde está más cerrado donde hay menos distancia entre edificios es es menor es menor la temperatura radiante por el sombreamiento la velocidad del viento es otro parámetro que hemos considerado aquí vemos por ejemplo que todo lo que al menos en las dos simulaciones el sector que viene del sur del suroeste bueno esta simulación fue hecha más el no siempre está la dirección del viento en el suroeste a veces está al sur a veces está al sureste pero generalmente mayormente es al suroeste pero ese sector está en las mayores velocidades y se observa también que entre los edificios la velocidad del viento va va a disminuir al revés muy diferente muy diferente en el caso de las partes abiertas de los campos las partes que quedan abiertas las edificaciones en esta diapositiva podemos observar una simulación en el plano de sección para el día cálido típico a las 14 horas podemos ver la información de la temperatura del aire vemos cómo se forma alrededor de los 10 metros de altura de las edificaciones las variaciones de temperatura con respecto al clima de Guayaquil el clima el clima genérico de Guayaquil esa es como la capa donde existen esas variaciones en la temperatura media radiante observamos que se forma esas diferencias alrededor de los edificios porque justamente la temperatura media radiante tiene que ver con esa temperatura con el calor por radiación que emiten los edificios y las superficies los materiales de construcción la temperatura la humedad relativa también tiene una altura también que sobrepasa un poco los 10 metros esa variación y bueno la velocidad de los vientos obviamente podemos ver las velocidades mayores que se generan en la parte superior de los edificios de los 10 metros para arriba un resultado importante es el tema del confort térmico exterior que se calcula a través del parámetro o el índice que se llama temperatura fisiológica equivalente es el conocido PET es uno de los más utilizados el que más se usa a nivel mundial es más confiable en lo que es temperatura o lo que es confort exterior para poder calcular el PET necesitamos los parámetros que vimos anteriormente temperatura del aire humedad relativa velocidad del viento necesitamos también la temperatura media radiante esos son los cuatro parámetros principales para poder calcular el PET este cálculo se lo realizó a través del ya no con Envimet en ese momento no contábamos con esa función del programa entonces lo calculamos a través del modelo Rayman aquí podemos ver nosotros en las dos simulaciones en la de julio en la de enero y la de julio que la el el PET por ejemplo en julio está entre los superando los 30 grados de 30 a 40 grados supera incluso los 40 grados entre las 14 y las 16 horas ya sabemos que el PET no es la temperatura del aire es una sensación una sensación de confort térmico así que no tiene nada que ver con la temperatura del aire si la pueden ver está como cercano al clima de Guayaquil ya que supera alrededor de los 30 grados en la simulación de julio en cambio el el PET está mucho más en la parte inferior la temperatura del aire se encuentra un poco se encuentra entre los 20 25 grados bueno los resultados que nos permiten realmente llegar a conclusiones en este estudio son las relaciones entre variables empezamos con la relación entre la temperatura media radiante que es la de la que tiene relación con los materiales y las superficies con la temperatura fisiológica equivalente que es el PET existe una correlación de 0.16 una correlación positiva quiere decir que mientras la temperatura media radiante va aumentando la temperatura fisiológica equivalente también iría aumentando esto se ve principalmente al nivel de radiación solar o sombreado que reciben las superficies exteriores otra relación importante es la relación del viento la velocidad del viento y la temperatura fisiológica equivalente PET obtuvimos una correlación de menos 0.77 eso indica que mientras la velocidad del viento aumenta la temperatura fisiológica equivalente disminuye otro bueno para finalizar las relaciones intervariables el factor de vista al cielo y la temperatura fisiológica equivalente el factor de vista al cielo es la porción de cielo que podemos observar desde un punto en el suelo en el suelo es una proporción de cielo y esto lo obtuvimos a través de envimet aquí podemos observar un mapa plano del sector con sus factores de vista cielo para cada cuadrícula aquí tenemos la relación la correlación que obtuvimos es menos 0.21 una correlación negativa que indica que a mayor compacidad urbana mejoran los valores de pet mientras aumentan aumentan los valores de el factor de vista al cielo aumentan los valores de vista al cielo se reduce el pet como conclusión podemos generar a través de este estudio unas recomendaciones para mejorar el confort térmico de los espacios exteriores en este clima cálido húmedo preferir morfologías urbanas con proporciones entre calles edificios que generen sombras procurar menores distancias entre los edificios también con el fin de generar sombras pero también hay que tener en cuenta la correcta orientación de los edificios con respecto al sol y al viento reducir la temperatura media radiante para disminuir los valores del pet esto implica sombrar las vías peatondales mediante la utilización de vegetación materiales de pavimentación con baja absorción de radiación solar colocar árboles en espacios abiertos ya que justamente en esas zonas tenemos una temperatura media radiante muy alta producir velocidades de viento en los espacios públicos que puedan mejorar el valor de pet el valor del confort térmico y mitigar las altas temperaturas del aire y de la temperatura media radiante y bueno a futuro se requiere realizar nuevos estudios de análisis de múltiples variables morfológicas o sea múltiples variables de forma urbana para poder conocer un poco más a detalle estas condiciones microclimáticas propias de nuestras ciudades propias de nuestras calles de nuestro barrio y de Huayek muchas gracias gracias arquitecta María Virginia como último punto sería la ronda de preguntas quienes vamos 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 aquí a tener una pregunta para la arquitecta Lorena Sánchez ¿cuál es la distancia caminable que una persona puede sentirse cómodo para si o sea con los con los con los equipamientos urbanos sea aconsejable para que el ser humano pueda transitar ¿cuál es la distancia caminable idónea? o sea vemos que en el COVID la gente se quedaba dentro de la vivienda por no no querer salir o tener ese 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 transitar entonces prefiero no salir y tener eh de delivery entonces ¿cuál es la esa distancia caminable caminable eh idónea o aconsejable? a ver se aconseja como inicialmente una distancia corta que son los 400 metros los 400 metros que los podemos caminar en 5 minutos luego paulatinamente de acuerdo al estado físico y actividad se puede ir incrementando paulatinamente hay teorías hay varios apostolados que dicen de las ciudades de los de los 10.000 pasos de los 7 kilómetros pero eso ya depende de cada uno del estado físico de cada persona eh por lo general los equipamientos se estructuran en un que deben equipamientos a nivel barrial que tengan un radio de 400 metros entonces estaríamos con el primer concepto de la retícula en diagonal de los 400 metros y así según la cobertura de los equipamientos si se incrementan a nivel eh zonal sectorial inclusive para la ciudad ya tienen otra otro tipo de de distancias pero debemos partir por los 400 metros ok listo no hay más preguntas ni en facebook ni zoom damos por terminada el webinar de producción científica ha sido un gusto un placer haber compartido con nuestros tres grandes magníficos expositores de nuestra querida facultad y nos veremos en un próximo webinar gracias y estén muy bien todos gracias Gracias. Gracias. Gracias.